Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Siendo el día de hoy, miércoles 14 de octubre del 2020, en esa semana número 29. Overnia, te recibimos hoy, Emanuel. Un saludo a todo el equipo de Filmed en Francia, así como en Latinoamérica, que nos están sintonizando. Un gustazo estar en vivo y a color desde Latinoamérica, transmitiendo desde México, pero aquí conectados con la doctora Diana Porero. Diana es un médico especialista con más de 20 años de experiencia en la bella Bogotá, Colombia. Especialista en abordajes clínicos de rejuvenecimiento facial, moldeamiento corporal, pero también la parte capilar y dispositivos de energía con amplias aplicaciones en el mejoramiento de la imagen. Es speaker nacional e internacional en muchas técnicas de rejuvenecimiento, muy innovadora, sobre todo en el campo de la combinación de técnicas de inyectables y dispositivos médicos, de reconocidas casas internacionales. El día de hoy, con Filmed, que agradecemos mucho su apoyo en esa técnica el día de hoy. El día de hoy, bastante, bastante producida, se va a lucir Colombia, se va a lucir Latinoamérica, de México y Latinoamérica para el mundo, protocolo Medical High Lightning. Doctora Diana, ¿cómo está? Buenos días o buenas tardes, según donde te encuentres, médico, a ti que nos estás escuchando. Emanuel, buenas tardes, encantadísima y agradecida de esta invitación de Filmed, de Overnia, de nuestro distribuidor Provien aquí en Colombia. Estoy muy feliz porque realmente este protocolo que vamos a tener la oportunidad de conversar hoy lo tenía en la mira desde el año pasado que Filmed lo lanzó en Europa. Me parece una oportunidad muy fresca para renovar la oferta que tenemos a nuestros pacientes. Es divertido, ya que tenemos muchos webinars, muchos conversatorios que hacen que no nos encontremos, nos abracemos. Esto va a ser, creo que va a ser divertido y me encanta que resaltes que Latinoamérica está cada vez teniendo una mejor posición en el mundo en el tema de la estética. Creo que hicimos un buen trabajo. Muchas gracias. Sin más esperar, te agradecemos mucho. Parte de Filmed y Academy aquí presente contigo la doctora Diana Porero para el tema Medical Lightning o Medical High Lightning. Así que adelante contigo. Gracias equipo técnico por estar aquí en esta semana 29 de OVE. Adelante, doctora. Muy bien, vamos a empezar. Saludo a todos mis colegas. Les agradezco estar aquí acompañándonos en la tarde de hoy, almorzando. Me imagino que están todos. Espero que se diviertan y que disfruten y vean esta gran oportunidad. Muy seguramente porque sé que gran parte de los que me están viendo son expertos inyectores. Poco tendré que enseñarles, pero les garantizo que aquí hay temas de marketing, temas de abordaje sencillos, de simplificación, de comunicación diversa con el paciente. Sin más, les cuento que el Medical Highlighting es uno de los ocho protocolos que tiene Filmed disponibles para que enfoquemos el abordaje de nuestros pacientes en la infiltración de ácido hialurónico en los diferentes planos. Y es un nuevo concepto sobre cómo vamos a potenciar el reflejo de la luz sobre el rostro de nuestros pacientes, que puede hacer una gran diferencia en términos de belleza y de cómo se percibe la belleza actualmente. Los maquilladores han jugado con este tema de las sombras y las luces para embellecer los rostros. No es un secreto que una mujer que se maquilla y los hombres cuando están en medios, los hombres incluso ya en la vida cotidiana usan algunos pequeños trucos de maquillaje, de cobertura. Pero nosotros las mujeres tenemos un poco más de experiencia y se ha desarrollado un boom en las técnicas de contouring y highlighting. Estas son dos técnicas que ahora les voy a compartir un poquito la diferencia y el detalle y han revolucionado el mundo del maquillaje. Ustedes saben que hay cantidad de tutoriales que todos los influencers se están orientando mucho por esto. Esto es una difusión masiva de la transformación. Y ahora en Filmed hablamos de este protocolo que se llama Medical Highlighting. Y nosotros los médicos vamos a empezar a mostrar cómo sin necesidad de maquillaje podemos resaltar esos volúmenes y ese reflejo de la luz y no va a ser indispensable maquillarse tanto. Es así como este protocolo está enmarcado en la definición. Los protocolos de Filmed tienen una orientación en esta escala, prevención, definición, corrección y reestructuración de la estructura del rostro. Este específicamente está en temas de definición, de realce de las facciones, de mejora de áreas específicas. En esta imagen que la recuerdo de una manera muy especial porque ya se van a dar cuenta que para hacer este webinar, que ustedes son los primeros en verlo, no hemos hecho spoiler de absolutamente nada de lo que ustedes van a conocer hoy. Me recuerda un video que hicimos la semana pasada al que nos ayudaron, lo promovió Filmed París, que hemos tenido un contacto a larga distancia muy lindo, muy interesante. Overnia y la semilla de Overnia para el resto de distribuidores de Latinoamérica permitió esto. Aquí está un maquillador muy famoso que ahora se van a enterar quién es en nuestro país, en Colombia. La paciente, que es una millennial a la que le hicimos el protocolo y de la que me van a acompañar a ver todo el desarrollo y estoy yo. Entonces, el resumen es que el highlighting es una de las dos técnicas que les mencionaba, estratégicas del maquillaje. Se manejan contouring y highlighting. El contouring utiliza los pigmentos más oscuros al tono de la piel para marcar volúmenes, para definir formas. Y el highlighting, pigmentos más claros que el tono de la piel del paciente para resaltar los volúmenes. Y lo que es más importante, reflejar la luz y los puntos estratégicos que el que no sepa de maquillaje, hoy es el día, lo va a aprender. Vamos a aprender cuáles son esos puntos. Este protocolo está dirigido a un grupo, a una generación que son los milenios. El promedio son los 30 años, pero obviamente es una generación que en este momento está más o menos hasta los 40 años. Son pacientes que quieren resaltar sus rasgos, que han perdido algo de luminosidad en su rostro, que tienen una flacidez incipiente y aprecian, aprecian más que otras generaciones esos cambios sutiles, donde no se note qué se hicieron, pero en realidad resalten frente al grupo en el que ellos se manejan. Las necesidades de esta generación están orientadas por lo hiperdigitales que son. Ellos están todo el tiempo conectándose a través de otras personas, a través de la cámara, que es algo que nos ha tocado a los que no somos milenials en esta pandemia enfrentarnos. Y son los que los prive la primera generación en demandar tratamientos de prevención y de realcia. Este protocolo está inspirado del resumen SS en técnicas de maquillaje. Un poco el manejo de marketing que queremos transmitirles y en el que quiero que nos empoderemos es cómo vamos a sustituir la brocha del maquillaje por nuestras agujas, nuestras cánulas, nuestras geringas de ácido hialurónico para embellecer un rostro conociendo cuáles son los puntos claves para reflejar luz. Porque en el fondo los médicos somos artistas y los que trabajamos en estética, en medicina estética, los cirujanos plásticos, los dermatólogos, los médicos estéticos, sí que lo hemos sabido y lo hemos aprendido a través de estos años para hacer un poco más dinámico y que conozcan a este personajísimo Malejo Cangrejo, que ese es el nombre artístico de este señor que compartió con nosotros. Voy a ponerles un segmento de este video y motívense y vayan imaginándose cómo lo van a hacer en sus clínicas, en sus consultorios, cómo lo van a difundir. Ahí vamos y me cuentan si estamos con el video. Hola, soy Tiana Forero, máster en medicina estética. Me complace presentarles un nuevo concepto para potenciar el reflejo de la luz sobre el rostro. Filling, empresa francesa que desde 1978 se encuentra a la vanguardia en el desarrollo de ácidos hialurónicos, hoy nos inspira con un nuevo protocolo que se ajusta muy bien al uso segmentado de los procedimientos de nuestros pacientes de acuerdo a la edad. Hoy nos vamos a centrar en pacientes jóvenes que desean potenciar sus rasgos y aún no han perdido volumen o tienen efectos del envejecimiento. Espero que se emocionen, tanto como yo, conociendo el Medical Highlighting. Parte fundamental del éxito en la realización del protocolo del Medical Highlighting es la selección del producto adecuado. Vamos a utilizar la referencia Universal de Filment. Es un ácido hialurónico que tiene varias ventajas para el Medical Highlighting. La primera es el volumen. En cada jeringa encontramos 1.2 ml de producto que nos permite en cada uno de los puntos a resaltar en la iluminación utilizar alrededor de 0.15 a 0.2 ml y las cuentas dan exactas. Las otras características importantes son 25 mg de ácido hialurónico por jeringa, que tenemos tres tipos de hialurónicos. Hialurónicos en cadenas muy largas, lo que lo hace bastante moldeable e integrable a los tejidos. Cadenas libres que nos van a dar esa iluminación por la hidratación del tejido en el plano en el que lo vamos a usar. Y es un ácido hialurónico de una reticulación media, de manera que vamos a tener también un gran apoyo en proyección. La verdad, ese es el producto indicado para hacer este procedimiento. Nosotros, los médicos que trabajamos alrededor de la estética, estamos muy relacionados con el arte de la belleza. Para entender eso, tenemos un invitado de lujo, un verdadero artista del maquillaje, Malejo Cangrejo. ¿Quién es un referente en su medio por encargarse de la imagen de las mujeres más lindas de Colombia? Cantantes, actrices, presentadoras. Le damos la bienvenida a Malejo con la pregunta que hoy nos interesa, Malejo. Cuéntanos, ¿qué es el Highlighting? Doc, bueno, muchas gracias por esta invitación, porque me apasiona el mundo de la belleza y creo que de la mano de los doctores como tú, pues es una pareja y una mezcla súper especial. Con respecto al Highlighting, es una técnica, es una de las técnicas más utilizadas alrededor del mundo actualmente por nosotros los maquilladores y lo que hace es usar puntos de luz en el rostro para favorecer y para resaltar los volúmenes y de esa manera generar un rostro fresco, juvenil, que es lo que estamos viendo a diario en campañas y en todas las redes sociales. Y que nosotros vemos en pacientes, y uno mismo, está bien, queremos vivir todo el día, todos queremos estar igual de lindos al estándar del lente de la cámara, pero en nuestro día a día, ¿verdad? Yo creo que lo lindo de ahora lo que sucede en redes y lo que sucede con maquillaje es que cada vez tenemos más herramientas para vernos con esa piel perfecta, sin necesidad de tanto maquillaje y de manera natural. Ya no tenemos que estar empastados. Y hay un dato que Malejo me contó ahorita detrás de cámaras que tiene que ver, esto no es nuevo, no es nuevo, los maquilladores lo llevan usando hace bastante tiempo pero antes otros artistas, los pintores lo usaban en una técnica, cuéntanos, ¿cuál era esa técnica? Claro, los pintores lo que hacen es que en el lienzo, que es un plano sin dimensión, generan volúmenes con la técnica del claro-oscuro. Entonces, en el renacentismo hay obras increíbles donde podemos ver los cuerpos, los volúmenes del rostro. Entonces, esto es algo que viene desde hace rato. Y eso es lo que han usado los maquilladores, lo que hemos usado los médicos y hoy lo vamos a convertir en una estrategia a través del Medical Highlighting. Entonces, nosotros compartimos lienzo, que son los rostros de las personas. Hoy nos vamos a divertir y a disfrutar este protocolo. El concepto del Medical Highlighting se fundamenta en el conocimiento de las técnicas de maquillaje. Los maquilladores son expertos en ese juego entre luces y sombras. Los tonos claros aumentan los volúmenes de nuestro rostro y reflejan una gran cantidad de luz, mientras los tonos oscuros definen los contornos. Ahora no va a ser necesario maquillarnos tanto con técnicas médicas. Los invito a que conozcan cómo la luz revela belleza. En la técnica del Medical Highlighting utilizamos exactamente los mismos puntos de maquillaje. Son cuatro zonas estratégicas y se las vamos a compartir. La primera, Valeria. La primera es el arco de la ceja. Yo siempre utilizo un punto de luz para poder levantar la mirada y darle como mayor amplitud al ojo. Exactamente eso es lo que hacemos con la infiltración de ácido y alurónico. Infiltrar el producto exactamente en el tercio lateral e inferior a la implantación del pelo para dar esa expresividad y leve lifting. Segundo lugar es el pómulo. ¿Tú cómo lo haces? El pómulo es una de las zonas más importantes de esta técnica. Yo lo que hago es que con ayuda del iluminador en la parte más alta del pómulo, donde hay más volumen y no hay líneas de expresión, pongo este punto de luz para lograr como agrandar esta parte. Ustedes utilizan una U, ¿verdad? Sí, de esta manera. Perfecto. Para nosotros, el punto más importante es el ángulo más externo del cigomático, especialmente en las mujeres. Sin embargo, cuando analizamos un rostro, dependiendo la pérdida de volumen que tenga en la línea media o incluso en la línea ascendente del cigomático, podemos también utilizar nuestro ácido hidrográfico de Universo. El siguiente es el arco de cupido, que siempre lo utilizo para darle un poquito de protagonismo a los labios y también siento que da esa sensación de frescura y de juventud en el rostro. Ciertísimo. Además, nosotros podríamos decidir en esta paciente, ella tiene un filtrum maravilloso. En la técnica le vamos a dar siempre prelación al filtrum, pero si la paciente tiene un filtrum marcado, podemos hacer algo de contorno en el arco de cupido o incluso un punto de luz en la línea media del labio inferior. Y el último punto de luz es la línea del mentón. Yo aprovecho mucho para ganar un poco de longitud cuando los rostros son más cortos o les falta longitud y también para ganar un poco de proyección aprovechándose el punto de luz. Exacto. Nosotros la proyección se la ponemos con el ácido hialurónico. Esta paciente precisamente necesita que llevemos el mentón hacia adelante. En medicina utilizamos un término y es la armonización facial. Vamos a armonizar los ángulos y sus proporciones para que ella se vea más linda. Parece difícil que quede más linda, ¿verdad? No, yo creo que sí. Siempre se puede algo más. Lo vamos a lograr. Volvemos entonces a la presentación. Este es el abrebocas. Confírmame, Emanuel o alguien de Overnia, que estemos nuevamente en la presentación. Muy bien. Seguimos adelante. Como ya les hicimos el abrebocas, la técnica de inyección coincide exactamente con esas cuatro zonas que le compartimos. Cola de la ceja, mejilla, pómulo o arco sigomático, como lo queramos nombrar. Especialmente en el ángulo externo, el arco, el filtro y el arco de cupido, que no tenemos necesariamente que abordarlo simultáneamente. Vamos a ver, en este caso es un ejemplo muy bonito en relación a esta zona medial de proyección y el mentón. ¿Qué es lo que vamos a lograr? En cuanto a la cola de la ceja, vamos a tener ese efecto de apertura del ojo, mayor expresividad, mayor luz en los ángulos externos y superiores del párpado superior. Los pómulos se van a ver más iluminados y brillantes en el punto exacto en donde necesitamos que haya un engaño, un poco de engaño. Ya se van a dar cuenta que el volumen que estamos administrando en cada punto en realidad no es suficiente para cambiar la morfología o hacer grandes proyecciones. Pero como estamos valiéndonos de la proyección de la luz, el resultado visual sí va a ser muy, muy impactante. En el filtro lo que vamos a tener es una apariencia de un labio elevado y aumentado de volumen y el mentón obviamente realza toda la estructura facial y define mejor toda la zona perioral. Eso es lo que vamos a hacer y esos son los puntos que vamos a evaluar en cada paciente y en los que nos vamos a enfocar. El producto correcto del que les voy a hablar en detalle en un momento, aunque ya en el video veían un poco cuáles son las ventajas de este producto para esta técnica, es el filmet en su referencia universal. La referencia universal viene por 1.2 ml y estas cuatro zonas en realidad nos generan seis puntos de inyección. Cada uno calculado para 0.2 ml, lo que nos hace una cuenta exacta. Esto obviamente es una orientación, no es una receta de cocina, por supuesto. Vamos a adaptarlo a la morfología del rostro, a las necesidades de cada paciente, pero la jeringa nos va a dar para hacer un highlighting, que eso en términos de accesibilidad para nuestros pacientes, en precios, va a ser maravilloso. Y por qué también es tan efectivo, porque si ustedes notan, cada uno de los puntos que vamos a resaltar con el highlighting está en una proveniencia ósea. Y al estar en una proveniencia ósea hace que necesitemos menos volumen y el resultado va a ser obviamente mucho, mucho mejor. En la técnica de inyección tenemos que orientarnos muy bien por el análisis que les contaba del volumen del rostro de nuestros pacientes. Vamos a personalizarlo. La idea es que ustedes salgan con una lista de chequeo de cuáles son las cuatro zonas, pero las evaluemos en nuestros pacientes. Evaluemos la morfología, cuáles son los puntos. Utilicemos la luz directa, la luz indirecta y evaluamos cuáles son los puntos en donde tenemos un buen reflejo de luz, un pobre reflejo de luz y cuáles son los rasgos que queremos destacar. La idea es siempre trabajar sobre volúmenes adecuados. Por eso esta técnica está muy dirigida a milenias, en donde la pérdida del volumen ha sido mínima. Si a mí, con lo poquito que he puesto en redes sociales de lo que grabamos los pacientes, ya me han empezado a preguntar. Las mujeres de 50, de 60, ¿se pueden hacer highlighting? Tal vez sí, claro que sí, pero primero tenemos que hacer un trabajo previo de reestructuración, de reposicionamiento, de lifting, de recuperación de todos los planos que se han perdido por el proceso de envejecimiento. Entonces, recordar que esto no es una reposición, es una marcación y una definición en donde creo que la clave está. Lo que le vamos a ofrecer o lo que le estamos ofreciendo a nuestros pacientes es un tema de sutileza, de sensualidad, de ese glow juvenil, de frescura, que es obviamente lo que está buscando esta generación. Ya les decía un poco por qué el producto me parece tan adecuado y es que de cada característica de este producto le vamos a dar un beneficio para la técnica. El ácido hialurónico, pues no vamos a hablar hoy, no es el escenario para hablar ni de la estructura molecular ni de todos los beneficios del ácido hialurónico, pero tenemos tres tipos de ácidos hialurónicos en una sola gerienda. Tenemos las cadenas largas, las cadenas largas hacen que sea muy flexible el ácido hialurónico y los que hemos usado filmet sabemos que estos artiller nunca generan esa proyección en movimiento, esa proyección falsa en movimiento cuando los pacientes se expresan. Esa resiliencia y esa adaptabilidad le genera un gran beneficio para utilizarlo en pacientes jóvenes que no venden cambios desagradables de su rostro. Es un ácido hialurónico que tiene una reticulación media y una muy buena durabilidad que está alrededor de un año, un poco más de un año y al estar cerca de prominencias óseas va a hacer que tengamos con muy pequeño volumen una proyección interesante. Y las cadenas libres. Si estamos trabajando en la hipodermis, las cadenas libres siempre, siempre que estemos en hipodermis, recordemos, siempre nos van a aumentar el reflejo, el reflejo de luz. Entonces vamos a tener hidratación, proyección, sustentación, durabilidad y un muy buen reflejo de luz con el 1.2 por jeringa. Además de la lidocaina ya van a escuchar a la paciente sobre la sensación que tuvo el procedimiento, el anestésico de verdad, así que sea muy, muy confortable. Les quiero destacar aquí un poquito que ustedes que saben, que conocen la anatomía y vamos a hacer una carrera rápida en cada punto sobre este tema. En realidad estamos en zonas de gran seguridad. Yo sé que el público, los colegas que me acompañan hoy seguramente tienen distintos grados en su curva de aprendizaje y los que tengan menos experiencia en inyectables faciales, este es un protocolo maravilloso para empezar porque cada uno de los puntos está alejado de las zonas de mayor riesgo vascular por los planos y por la ubicación de los puntos. No hay coincidencias anatómicas de gran riesgo en cada plano. Eso me parece lindo. Una oportunidad. La seguridad en la ceja. El punto en el que vamos a ingresar a la cola de la ceja o al tercio externo de la ceja es este que está marcado con verde. Cuáles son las zonas de riesgo, tanto en la región ciliar como obviamente en la fosa temporal, que es por donde vamos a... Estamos precisamente en la frontera de la fosa temporal y podemos tener la decisión o la tentación de abordar la ceja por la fosa temporal. Entonces, ojo, vamos a ingresar por la cola de la ceja. Ahí tenemos que tener en cuenta el tema de los tatuajes, de si hay una toxina botulínica, de la depilación de la ceja, pero es básicamente en el reborde externo de la órbita. Aquí les marqué los puntos de riesgo, la rama frontal de la arteria temporal superficial que va oblicua, ascendente y pasa 1.5 centímetros exterior, lateral, a la cola de la ceja. Y, pues, la arteria supratroclear y suprarvitaria que están por dentro de la línea medio pupilar. Aquí, de pronto, las cosas importantes para recordar, aunque ya lo vamos a ver en la técnica de inyección, es que estemos por encima del ligamento retenedor auricular para que nunca generemos peso, sino todo lo contrario, iluminación y lifting. Y recuerden que es en este tercio externo la única zona en donde tenemos sub, que es donde debe quedar el ácido hialurónico en la ceja. En cuanto al pómulo, las zonas de riesgo son mucho más mediales y de la línea pupilar levemente hacia adentro, las ramas de la arteria facial, la angular, la inflorbitaria, estamos lejos. El punto es el ángulo sigomático, el marcado con verde, lo podemos usar supraperióstico, subdérmico, dependiendo lo que necesitemos de proyección o iluminación, lo que predomine en el análisis de nuestro paciente. En cuanto a labios, el riesgo es mucho más medial, referente a la arteria columnelar, pero fíjense que el filtro y el contorno de los labios es una zona muy segura, sobre todo aquí. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Plano. Vamos a utilizar un plano subdérmico superficial, o sea, debajo de la dermis, pero inmediatamente debajo de la dermis y vamos a estar muy bien. En cuanto al mentón, está la arteria mental y submental, pero fíjense que la ubicación de la luz en la técnica del highlighting es completamente medial. Medial, podemos hacerla supraperióstica o también hipodérmica y siempre es en la región medial y vamos a estar bien. En cuanto a temas de seguridad, vamos a volver a el video. Antes de mostrarles un poquito los resultados de las pacientes que tienen en Europa y de nuestra paciente, la latina Catalina, les cuento qué se llama. Vamos a avanzar. Ya hablamos un poco de la teoría, ahora nos vamos a la técnica. La marcación de los puntos básicos que ya conversamos, se pueden variar de paciente a paciente. En esta paciente ya hicimos un análisis de cuáles son los volúmenes y los puntos a marcar en su rostro. Para iluminarlo, vamos a hacer un trabajo barro la cola de la ceja. A marcar los puntos de mayor proyección de su cigomático. Ella tiene un filtro muy definido, muy lindo. Lo que decidimos hacer es enfatizar el arco de cupido y darle un punto de luz al labio inferior. La proyección de su mentón tiene un déficit en relación al peso que tiene la nariz en la armonía de su estructura del cráneo. Entonces, para mantener este rostro tan delgado y con el mentón afilado, tomamos la decisión de hacer un solo punto de inyección. Méstame los dientes. De abajo, relajame. Ajá, distanza. Supraperióstico. Vamos a trabajar hipodermis, supraperióstico, supraperióstico y también dermis profunda hipodermis. Podríamos utilizar en el cigomático un punto subdérmico o incluso una línea cigomática subdérmica. Hay una continuidad en esta técnica y es que estamos muy cerca a prominencias óseas. Esa es una ventaja, una facilidad y es que con muy poca cantidad de producto vamos a obtener ese efecto de proyección y de iluminación. Además, recordemos que la referencia universal nos permite inyectar casi cualquier área del rostro con un efecto de hidratación porque estamos usando tres tipos de cadenas de ácido hialurránico. Tenemos cadenas libres, que son las que nos dan la hidratación, cadenas muy largas, lo que hace que el producto sea muy resiliente, muy flexible y las cadenas reticuladas fuertes que nos va a dar durabilidad y proyección. De manera que, estando cerca de las prominencias óseas, necesitamos menos volumen de producto. Vamos a utilizar una jeringa de 1.2 ml para hacer absolutamente todo el trabajo. Si nos damos cuenta en ella, su hemirrostro izquierdo tiene una pérdida leve de volumen en el arco cigomático en la región medial. Buena, ¿verdad? Vamos a ubicar el orificio infraorbitario y proteger la zona de riesgo del nervio y vamos a dar un volumen en la línea media y el mismo punto de proyección lateral. Voy a utilizar una técnica diferente. Si nosotros utilizamos aguja, vamos a ahorrar producto, vamos a gastar menos producto que si utilizamos cánula. Pero voy a hacer un trabajo donde utilizamos cánula en el segmento o en el hemirrostro derecho y aguja en el izquierdo porque vamos a hacer un punto adicional en el hemirrostro izquierdo. Sonríe. Descansa. Es muy notoria la simetría que ella tiene en este segmento. Ella no necesita iluminar su nariz. Su nariz tiene una proyección bellísima. Vamos a hacerlo solamente en el mentón. Y empezamos. En esta paciente y para la sesión demostrativa, decidimos utilizar en los puntos superiores de iluminación, me refiero a la región infraciliar, colas de las cejas y los pómulos, el arco cigomático, utilizar en el hemirrostro derecho técnica de cánula y en el izquierdo, aguja. Para las regiones mediales del mentón y el arco de pido, utilizamos aguja. Se darán cuenta que el efecto que obtuvimos fue el mismo. En el hemirrostro derecho, tuvimos un gasto de producto levemente superior con una diferencia de menos del 10% y resultados muy satisfactorios. Volvemos entonces a nuestra presentación. Antes ya vieron un poquito del resultado que obtuvimos con Catalina. Estas son las imágenes del lanzamiento del Firmet del año pasado del Medical Highlighting de una paciente de Anaís de 23 años en donde hay un buen resultado en la iluminación de la región central y del triángulo del rostro. Este es el análisis con el Vectra de dónde quedó el producto, dónde está el ácido hialurónico, dónde pusieron ese ácido hialurónico para correlacionarlo con la técnica que les acabo de mencionar. Y esta es una paciente también millennial de 27 años en ambos casos las pacientes sin maquillaje. Nosotros hicimos un trabajo con Catalina y con Malejo con el maquillador, el maquillista como les dicen mis adorados mexicanos porque aprovecho para decirles que tengo muchísimos amigos en México y los quiero de verdad mucho. El maquillista hizo un trabajo en donde queríamos hacer ese ejercicio bonito que les quiero compartir cómo se veía nuestra paciente sin maquillaje antes de la técnica sin maquillaje después del medicamento. la maquillamos sin el protocolo y luego la maquillamos con el protocolo para que ustedes puedan comunicarle a sus pacientes y ustedes mismos tengan esa sensibilidad de efectivamente qué es lo que aporta esta iluminación con el ácido hialurónico y cómo vamos a necesitar cada vez menos maquillaje. Y nos vamos con nuestra latina con Catalina esta mujer colombiana de 27 años vamos a ver sus resultados esta es Catalina sin maquillaje antes e inmediatamente después de haber realizado las infiltraciones de ácido hialurónico mismo a luz bueno todos los estándares de la fotografía que necesitamos. Quiero que noten cómo en la primera imagen hay una dispersión impresionante de la luz y en la segunda imagen después de las infiltraciones cómo se resaltan cómo la vista va hacia sus labios cómo cómo sus ojos quedaron un poco más expresivos este es uno de los dos tres cuartos aquí tal vez les quiero mostrar el pómulo cómo hicimos con Turing sin tocar solamente hicimos un punto en este mi rostro derecho un punto en el ángulo del sigomático y cómo se ve la sombra aparece la sombra en la zona donde se hace con maquillaje y no la tocamos el labio la ceja bueno todas las las otras zonas vamos a ir bastante rápido en el otro en la otra proyección de tres cuartos resalto cómo se adelgazó cómo esa proyección de luz hace que tengamos una percepción diferente de las formas de la estructura de su rostro y que se ve mucho más estilizado mucho más elegante sensual para mi rostro esto es en sonrisa ¿por qué les pongo la foto en sonrisa a pesar de que exceptuando los temas de toxina botulínica no se utilice mucho para presentaciones clínicas para mí es muy importante la foto en sonrisa con el ácido hialurónico porque durante muchos años hemos visto proyecciones desagradables del ácido hialurónico cuando el paciente se expresa cuando el paciente tiene su rostro en reposo agradecemos la reposición del volumen pero cuando el paciente se expresa y el labio se ve rígido los pómulos se proyectan de manera anterior no se ve bonito dense cuenta cómo toda su mejilla y el contorno de la mandíbula se ve mucho más lindo ella no se ve ni más voluminosa ni desagradable de ninguna manera y esto es con maquillaje esta es Catalina antes del protocolo de medical highlighting maquillada y esta es Catalina maquillada después ya van a escuchar a Malejo él se impactó porque ustedes no lo van a creer grabamos estábamos calculando cuatro horas de grabación y nos demoramos ocho horas grabando y él increíble se demoró dos horas maquillando a Catalina porque eso es de un detalle esto es un maquillaje que se usa muchísimo en televisión que parezca muy suave que parece que no estamos maquillados pero en realidad aporta mucho al rostro que se demoró dos horas y en este se demoró treinta minutos utilizó menos producto y me parece que el resultado es realmente guau esto es sutileza no es a lo que estamos acostumbrados de esos lifting extremos porque es un público que está pidiendo esto Catalina con maquillaje antes y después mismas consideraciones ahora quisiera de pronto que alguien comente al respecto pero pues a mí en lo personal que tengo ese gustico por esos detalles pequeños lo noto muchísimo miren este pómulo sé que tiene iluminador de maquillaje pero utilizó menos cantidad de producto y miren cómo se proyecta cómo ilumina aún más ese pómulo las mujeres amamos las latinas especialmente amamos maquillarnos y si el maquillaje va a lucir mucho más pues imagínense lo agradecidas que vamos a estar y la misma proyección en sonrisa de Catalina este es nuestro compartir del Vectra de dónde quedaron esos puntos de ácido delbrónico recuerden que en el video les compartía que sí tuve que hacer un poquito de reposición de volumen en el hemirrostro izquierdo en la región medial del pómulo en el hemirrostro derecho están exactamente respetamos exactamente los puntos sé que me van a preguntar sobre el volumen me mantuve en el volumen en el hemirrostro derecho de Catalina utilicé menos de 0.2 alrededor de 0.15 por cada uno de los puntos en donde infiltramos y ahí como no le hicimos filtro le puse ese puntico de luz en el lado inferior que me parece que la hizo ver hermoso este es el modo arcilla del Vectra tal vez de resaltar aquí podríamos hablar muchísimo del pómulo en el modo arcilla no hay ese contraste de la luz simplemente lo que vemos son las irregularidades y los volúmenes pero fíjense en el pómulo y fíjense en toda la región perioral cómo cambió los análisis Vectra de los ángulos los ángulos interesantes esto solamente lo hicimos proyectando haciendo el arco de Cupido dándole definición a ese arco de Cupido y en la proyección la leve proyección del mentón porque como les decía esto no es reposicionamiento y cómo cambiaron varios grados aquí obtuvimos un cambio de 5 grados y aquí un cambio de 3 grados que para mí es interesante para una sola jeringa y todos los 6 puntos que manejamos y acá los quiero dejar para despedirme y ahora entrar con sus preguntas que nos va a compartir esto es un algunas imágenes de ese día de lo lindo que lo pasamos espero que ustedes vean en este nuevo protocolo una gran oportunidad para refrescar sus servicios ahora que estamos como en esta época de reactivación de hacer cosas nuevas los millennials recuerden que son personas que no tienen una carga económica en sus familias muy grandes bueno en medicina estética estamos muy enfocados a los millennials en muchos aspectos de los servicios que ofrecemos pero durante ese día nuestra paciente que por supuesto es una millennial se tomaba mis selfies le mandaba a las amigas a los familiares a todo el mundo y nos dejó escuchar un audio que le mandó una amiga y quiero dejarlos con esto para que sepan que estos son los audios que ustedes van a recibir en sus consultorios a partir de ahora ahí les va Katy urgentemente necesito el dato de la doctora Diana Forero porque estamos acá mi tía mi prima y yo impactadas con el cambio y necesitamos una cita para allá o sea para ayer necesitamos la cita eso es eso es entonces ha sido un agrado inmenso sé que a todos les va a ir muy bien si tienen alguna duda alguna pregunta abrazos a todos los colegas de latinoamérica que están conectados abrazos al equipo de Overnia Diana bueno las dianas porque son varias dianas allá Jair Carlos por supuesto Emanuel Charles en París Carlota la doctora Valerie que me dedicó además tiempo y me regaló conocimientos para poder compartirles esto entonces muchísimas gracias escuchamos gracias doctora qué elocuencia con esos temas estoy aquí recibiendo felicidades desde Bolivia y desde el resto de América Latina en México nos preguntan cómo abordaría el protocolo en pacientes maduras doctora que necesiten otro tipo y otra cantidad de producto claro que sí claro que sí les comentaba que eso nos va a pasar nos va a pasar porque cuando nosotros empecemos a posicionar el hashtag que se los recomiendo hashtag medical highlighting todos van a querer las mujeres maduras van a desearlo los hombres les garantizo también van a desearlo mi recomendación es si ustedes quieren utilizar Universal Háganlo pero primero reposiciónen el volumen no podemos saber cuántas cuánto producto va a necesitar un paciente hasta que ustedes no hagan el abordaje de volumen si les llega un paciente de más de 30 años de más de 40 años anticipense apuntarle que por supuesto que le pueden ofrecer el protocolo pero antes recuperen volumen fíjense cómo están las fosas temporales porque acuérdense que siempre arriba y lateral es lo que nos va a dar el reposicionamiento del rostro empecemos a analizar cómo está la fosa temporal luego cómo está toda la estructura de nuestro pómulo de nuestro sigomático después cómo está la estructura del maxilar inferior y luego cómo está la proyección del mentón cómo está la nariz cómo están todas las estructuras la firmeza el volumen la tensión los puntos de soporte estratégicos luego de eso le pueden proponer la técnica yo creo que es de pronto desgastar el protocolo ofrecer una técnica de highlighting o sea de iluminar a una mujer madura que tal vez le va a refrescar le va a hidratar pero no pero no va a tener ese efecto de iluminación porque estamos partiendo de unos volúmenes perdidos en profundidad muy bien gracias doctora otra pregunta sobre justamente si una paciente tiene que llegar ya maquillada y si todos los puntos son los mismos según las pacientes para los puntos de luz que mencionabas si los puntos siempre son los mismos hay mujeres que no son muy expertas en maquillaje y los hombres muchos no han tenido ese abordaje de pronto no habían oído hablar del contouring ni del highlighting pero esos son los puntos los puntos que nos compartió Malejo que ahora los voy a dejar con un pedacito de video si nos da tiempo de cómo lo vio y la paciente cómo vio esos resultados tenemos que basarnos en esos puntos vamos a ver siempre cola de ceja uno siempre ángulo exterior del cigomático del pómulo dos siempre filtrum y arco de cupido tres y siempre mentón cuatro que alguna paciente no lo necesite es posible hay mujeres que tienen hay ciertas razas nosotros que tenemos muchas mezclas indígenas que tenemos la proyección del pómulo muy grande entonces de pronto no necesitamos sino 0.5 o de pronto nos saltamos un poco 0.5 ml me refiero o de pronto nos saltamos un poco esa zona pero vamos a revisar las cuatro siempre 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 son esas eso es una técnica y ese es el protocolo muy bien muchas gracias saludamos a la autora Araceli Solis de armatóloga de Puebla de México felicita doctora Diana estuvo increíble mi pregunta es cómo abordar protocolo de ese tipo en rostros más redondos en esa población que tiende a tener cierta tendencia al sobrepeso o cara redonda por sus genes que le recomienda me encanta me encanta perdóname Manuel ¿qué nombre me dijiste de la dermatóloga? la doctora Solis doctora Solis me encantó su pregunta estoy completamente de acuerdo además que no todas las milenials son delgadas por supuesto el rostro redondo yo le daría a la paciente tendríamos que ver exactamente cuál es la paciente pero si hay mucho peso y es muy difícil iluminar zonas podría pensar en dos jeringas si la paciente no tiene obesidad sino solo sobrepeso o en proponerle técnicas previas como por ejemplo enzimas y quitar disminuir volúmenes del rostro con enzimas antes de hacerle la iluminación tal vez creo que podría ser un buen abordaje pero me encanta y eso tengamos todos en el radar porque por supuesto todas las pacientes van a desearlo incluida las pacientes que tienen los rostros redondos muy bien muchísimas gracias nos están felicitando de muchos lados y hay un par de preguntas más para no abusar demasiado doctora antes que nos muestre el último video y te mostremos las redes sociales claro medicina estética en instagram y el correo de usted doctora punto forero arroba y o medicina estética con una y punto com nos está preguntando este que otro tipo de protocolos existen escucho alguien decir yo escuché el bio nutric glow y otros protocolos de filmen aquí es un protocolo bastante económico con poco material como lo mostró logramos evidencias pero lo logra combinar con otros protocolos también de cuello o de labios o lo hace por partes no por supuesto si estamos hablando de un paciente joven en donde su armonía facial sea adecuada lo hacemos con una sola jeringa y va muy bien pero si estamos hablando de un paciente joven en donde necesitamos primero hacer una armonización facial ejemplo una proyección importante del mentón donde hay una atrofia de sus labios lo podemos combinar y hacemos un trabajo con BionutriLips con digamos en pacientes alrededor de los 40 45 BionutriShape que no sé que tanto estén familiarizados con ese protocolo que tiene que ver más con masculinización y feminización del rostro en donde utilizamos dos jeringas pero de volumen de la referencia volumen entonces estaríamos primero haciendo el BionutriShape en pacientes de más de 40 digamos y luego sí el medical highlighting yo diría que en dos tiempos porque como vamos a reposicionar volumen no queremos en una misma sesión tener edema y tal vez poder revisar los logros del paciente antes de hacerle el el protocolo del medical highlighting pero son ocho protocolos vamos a ver si los si los recuerdo todos el BionutriLips BionutriGlow BionutriShape BionutriLift Medical highlighting me faltan dos ¿quién me ayuda? el full face full face me falta uno hay uno hay uno que es Less is more y hay uno que es BionutriNeck para el cuello BionutriNeck ese es BionutriNeck ajá imagínense todos son absolutamente combinables tal vez esa pregunta me gusta porque se puede hacer como existe filme que tiene una ayuda visual en donde nos ayuda a identificar cada protocolo en qué época en qué generación en qué época de la vida de nuestros pacientes aplica muy bien y muchos coinciden de acuerdo a lo que les nombraba al principio de la prevención el reposicionamiento o simplemente resaltar o generar lifting o nutrir muy bien excelente una última pregunta antes de despedirnos nos piden de recordar más o menos qué cantidad de productos inyecta por punto la repetición será disponible la podrán ver en el canal de youtube que pondremos a partir de la noche o el día de mañana más tardar pero aproximado cómo dispersa en cantidad los varios puntos y la cantidad por punto por favor doctora muy bien vamos a repetir recuerden que son cuatro zonas son cuatro zonas pero hay dos zonas mediales que son el labio y el mentón eso quiere decir que son seis puntos uno dos de la primera zona que es la ceja tres cuatro de la segunda zona que son los pómulos cinco labio que es filtrum y y arco de cupido y seis que es mentón y en cada punto en promedio la técnica está diseñada para utilizar cero punto dos ml lo que sumados esos seis puntos nos da uno punto dos ml que es lo que trae una jeringa de filmet universal pero hago énfasis nuevamente en lo que les comentaba antes esto esto es una orientación en cuanto a la técnica de highlighting de la localización de los puntos y del promedio por punto pero no necesariamente tenemos que usar el cero punto dos en un en un mismo lugar nos podemos ayudar porque no todos los rostros son iguales el análisis del paciente es súper importante muchísimas gracias obviamente la combinación con productos de no relleno tipo el nstf ha podría ser una buena idea para la parte que de calidad de la piel es una pregunta que nos hacen a la cual ya contesté creo que coincide conmigo ese protocolo no impide que tratemos la calidad de la piel también antes de de maquillar para trabajar justamente en las la apariencia de la carocería con el polirevitalizante nstf ha era de las últimas preguntas este doctora le quiero agradecer muchísimo siguen más preguntas pero si quiere con eso vamos a concluir para no pasarnos el tiempo pasamos el video para con eso poder terminar adelante con el video y mostramos agenda de la semana que entra de ove adelante perfecto y me pongo a disposición de todos los colegas trato siempre de estar pendiente personalmente de las redes sociales de contestarles si necesitan algo para mí el colegaje es algo muy importante en nuestra vida profesional les deseo mucha suerte aplicando este protocolo y mucha suerte con el tema de marketing y de la seguridad de sus pacientes quedo disponible para todos ustedes y vamos a ver el video para implementar esta técnica vamos a utilizar un corrector iluminador que debe ser dos o tres tonos más claro que el tono de la base y lo vamos a utilizar en las zonas más altas del rostro bueno como lo vieron tú como viviste la experiencia que notaste no primero que todo el dolor fue mínimo la incomodidad fue mínima y me impresionó realmente el momento que yo cogí el espejo y hice la comparación del lado tratado con el lado no tratado el cambio fue impresionante ¿te diste cuenta? yo la veo es fácil para todos los ojos yo la veo cari larga la veo mucho más como con el efecto juvenil como con la piel que es lo que siempre buscamos con el maquillaje que la piel se vea perfecta porcelana y creo que los volúmenes tienen un montón como de protagonismo en eso pero inmediato se lo vi inmediato lo que dice Catalina y el contorno en una mujer tan delicada uno a veces dice ¿cómo? ¿cómo lo logro? y natural porque no la veo o sea no veo como una Catalina al inicio y una Catalina diferente al final es como es su morfología es su morfología solo la iluminamos que creo que eso al final lo que buscamos los pacientes es que no nos cambie el rostro sino únicamente mejorar y armonizar eso que ya tenemos yo creo que también es como el miedo que muchas veces tenemos cuando nos cuentan de algún procedimiento o cuando nos como que nos cuentan de algo que puede ayudarnos a mejorar ciertas cositas el miedo y que pasa si cambio y que pasa si dejo de ser yo y que pasa si exactamente creo que ese es el miedo más grande ¿tú crees? es muy chévere ¿tú crees que alguien te va a decir que inyectaste el rostro? no creo pero si me van a decir ¿por qué estás tan linda hoy? exacto que eso es lo que todos creemos realmente yo creo que le van a decir que bajó de peso yo la veo más placa yo la veo como placa que es increíble en una mujer delgada sí, sí, sí la veo más placa y de perfil que muchas veces el maquillaje yo siempre que enseño maquillaje digo no lo pueden evaluar solo de frente el maquillaje hay que evaluarlo como por todos los ángulos y de perfil el mentón y la proyección del labio la proyección anterior del labio o sea esta línea de acá y bueno y luego ya unido y combinado con maquillaje pues que quieres que te diga además que les voy a decir la verdad aquí puse menos maquillaje porque necesito menos necesito menos maquillaje te demoraste menos porque ya los volúmenes que antes resalté ya estaban entonces usé menos producto me demoré menos tiempo pero tuve creo que mejores resultados de acuerdo que al inicio me encanta quiero ser tú muchísimas gracias qué video qué material qué bueno que se grabó en esas condiciones muy profesionales gracias doctora Forero gracias a todo el equipo técnico que lo hizo posible gracias Yair de la marca Filmed gracias a Filmed en Europa y a todos los distribuidores autorizados de la marca en México como en Latinoamérica les mandamos un fuertísimo abrazo a nuestros colegas y amigos de Colombia y recordemos que semana que entra en el programa no se nos vaya doctora antes de saludarnos y despedirnos tendremos participación de Overnia dentro del Congreso Mexicano de Dermatología así que no tendremos pláticas oficialmente en OBE semana que entra pero sí el profesor Pasión el de los expertos más grandes del mundo en dermatosis en desórdenes pigmentarios un dermatólogo de Nisa y nos va a dar una actualidad en dermatosis pigmentarias de la cara y sus varios abordajes es investigador y es de los que más pública en esos últimos años en esos temas en Europa dentro del Congreso Mexicano de Dermatología de la Sociedad Mexicana de Dermatología la SMD inscripciones en línea directamente con la sociedad y Overnia participa con su stand virtual innovando en esos encuentros virtuales nos hace falta doctora darnos abrazos en esos congresos como Mónaco Incas u otros lugares pero mientras es lo que hay y hoy lo hizo magistralmente con nosotros así que semana que entra nos vemos el viernes 23 a las 12.30 hora de México con el profesor Pasión y orgullosamente hoy fue desde Colombia con la doctora Porero muchísimas gracias Diana por su tiempo gracias por haber estado búsquenla es muy activa en Instagram y yo medicina estética seguramente mucho que intercambiar entre colegas y siempre Colombia bienvenida en México y viceversa cuando se pueda de nuevo viajar iremos para allá a la zona de restaurantes o a Andrés Carne de Res saludos para allá doctora Diana que esté muy bien y agradezco su tiempo y el del maquillista por favor y de todo su equipo en Bogotá les daré tus saludos Emanuel encantadísima nuevamente siento que pasamos un rato muy agradable fue algo fresco y nos motiva para seguirnos extrañando y encontrarnos nuevamente en los congresos presenciales muchísimas gracias gracias Carlos gracias Diana gracias Pancho gracias Brandon todo el equipo que hace OVE posible desde el 17 de marzo 110 webinars con el día de hoy un record y no pararemos porque hay mucho mucha tela por donde tejer en clínica en terapia y en estética los temas que ven los cirujanos plásticos los dermatólogos y los médicos estéticos un abrazo doctora hasta allá y nos vemos muy pronto adiós adiós todos abrazo gracias hasta luego equipo nos vemos ahora que entra saludos bye bye